El gobernador planteó la posibilidad de hacer este tercer encuentro de académicos, no solamente juntar a los presidentes de las academias, sino también juntar a presidentes de academias de países limítrofes, lo cual realmente le da todo un cariz internacional a esto. Esta suerte de reconocimiento del gobierno de la provincia hacia la academia se ha transformado ahora en una iniciativa mucho mayor, por impulso y a instancias de él, y por cierto desde la academia y desde la universidad estamos respondiendo en consonancia. Reuniones de este tipo estimulan y nos llevan a pensar en Platón cuando reunía en una plaza a quienes querían preguntarse qué, cómo y para qué, y estas fueron las preguntas que hoy se destacaron. De alguna manera los académicos hemos estado siempre un poco, bueno, como formando parte de un grupo, un grupo particular, pero que en este momento el gobernador quiere precisamente hacer, es integrar y demostrar que nosotros también cumplimos un papel importante en la sociedad y él está muy dispuesto a apoyar para que realmente eso se pueda realizar. La idea es hacer esta reunión centrado todo en el hecho de que las academias están o deberían estar al servicio de la sociedad. O sea, independientemente de las universidades, independientemente inclusive de los gobiernos, una academia debe estar como uno de sus primordiales puntos de referencia al servicio de la sociedad.